Bueno, míster, hoy nos quedamos más con el resultado que con el fútbol, ¿no? Sí, la verdad que es importante los tres puntos, ¿no? Y bueno, darnos cuenta que cuesta mucho, ¿no? Lo que pasa es que este equipo está dando demasiado y quizá ya pensamos que esto es un paseo, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Llevamos, si querido lo repaso, pues a uno no... La primera vuelta se hizo 14 puntos a estas alturas, que ya era un disparate cuando eso, y no íbamos mal la cosa. Después de cuatro jornadas, pues hace cuatro solo, y ya llevamos 22, ¿no? Entonces yo creo que son bastantes puntos, ya dije el día que perdimos en casa hace 15 días, que si seguíamos nuestra línea, pues era muy difícil seguirlo, ¿no? El equipo gana, es muy difícil llegar a estas alturas, ganar un partido, ganar dos seguidos, ganar tres. Nosotros antes de perder con el Cartagena llevamos siete ganados, eso es un disparate. Y cada semana vemos que es muy difícil, ¿no? Lo que pasa es que no vemos lo de fuera. Vemos lo de fuera que también tienen buenas plantillas, tienen buenos equipos. Y en definitiva, pues bueno, pues la semana pasada el único equipo que ganó de los cuatro primeros fue el Lorca. El Villanovense lo ganó y le costó salir del playón. Y esta semana exactamente igual, el Mérida con el Sanuqueño, como lo que hemos visto, no gana. Y le cuesta salir del playón. Y el Villanovense gana fuera de casa y le cuesta, bueno, pues el premio de meterse en playón. Entonces, otra vez más, los cuatro equipos de arriba, pues el único equipo que ha ganado ha sido el Lorca. Es difícil, es difícil jugar, es difícil ganar y sobre todo me dicen no. Quedarnos con el resultado, que es muy importante porque al final son los puntos los que va a haber. Y por mí, poquito a poco intentar jugar mejor que lo que pretendemos y los peoros jugadores siempre digo que quieren. ¿Te has encontrado al Jaén que esperabas desde el principio según tus conocimientos de los mantillas del Jaén? Sí, claro que sí, lo esperábamos, ya lo dijimos el viernes, que va a ser un equipo 1-11 competitivo, tienen problemas, ya lo sabíamos. Pero la semana pasada, ya también lo dijimos, que el Mérida ganó 0-1, no le metió 3, ni 4, ni cosas de estas que se suelen hablar, es muy difícil. Y luego, bueno, tiene un 11, pues es que más o menos habitual que está jugando siempre, ¿no? Nosotros no hemos estado bien en el tiempo, nos ha costado circular el balón, abrir la banda. En definitiva, bueno, cosas que es eso, la dificultad, a lo mejor un poco de ansiedad, de ver, pues bueno, que estábamos ahí, podríamos tener una distancia más holgada en cuanto al segundo, pero bueno, al final es lo que le digo a ellos, ¿no? Creo que tienen que seguir desigual, olvidarse de todo, de intentar hacerlo lo mejor posible en el campo, de ir sumando partidos que es muy difícil, cada vez más, cada vez más, estamos viendo jornada tras jornada. Y disfrutarlo, ¿no? Que lo disfruten hoy, que descansen y los valores, ¿no? El planteamiento del primer tiempo, como dices, parece que no se ha encontrado la tecla. Faltaban esas dos piezas en banda que a lo mejor pudieran surtir balones a los atacantes. Teníamos a Noguera, a Noguera, para meterse para adentro, para dejar espacio a Pina, lo que digo, pero bueno, una cosa es lo que planteamos y otra cosa es el fútbol. Yo sentado desde el banquillo, pues lo manejo todo muy bien, los fallos, los pases, no tengo errores. En el campo hay uno que está de que te atroxiga, uno que te dreta, uno que, en definitiva, que te da una patada que otra, ¿eh? Dificultad, ¿no? No hemos encontrado el espacio que queríamos, que era eso, jugar con Manu y con Chumi, llegar por banda, doblar por mares, que creáramos espacio para llegar por fuera y meter centros. De hecho, a poquitas, uy, por decirlo de alguna manera, el primer tiempo ha sido así, ¿no? Y bueno, el remate de Manu, bueno, no ha sido, pero bueno, en definitiva, al final, hemos seguido creyendo y sobre todo los jugadores en la victoria y está, y ahora hay que quedar como siempre. Porque al final el equipo este lo que quiere es ganar, ¿no? Lo que hablamos siempre de gol en contra, lo que queremos es ganar. Y por eso este equipo, pues es el que más partidos ha ganado, ni más ni menos. Dani Ojeda, tres partidos de gol, la verdad es que está en un momento muy bueno. Pues sí, la verdad que sí, que salió San Fernando, marcó, el otro domingo pasado hizo un trabajo muy bueno, pero bueno, en definitiva, no quitamos a Urco en Marbella porque no estoy haciendo mal o mejor, sino bueno, creemos que a lo mejor en ese partido, pues es un jugador más apropiado. Después, es un trabajo que nosotros vemos más allá de cuando empieza el primer tiempo, ¿no? Cuando empieza el silbato del árbitro. Sabemos que dura el partido 90 minutos y sabemos que tenemos gente de banquillo y lo que pretendemos hacer. La otra cosa es que lo hagamos bien o nos equivoquemos, pero para eso está lo de banquillo, con la Carlos que ha hecho aportar y sumar y Dani, pues exactamente igual. A Chumbi le sigue pensando en la inactividad, ¿no? Claro, normal. Viene de la lesión, ya lo decíamos, la gana de que quiere ayudar, que quiere colaborar. Pero bueno, lo que decimos, hay unos que tenemos que ir dándole un poco de oxígeno y otros por contra, pues es al revés, ¿no? Hay que darle minutos. Incluso por eso, pues a lo mejor te arriesgan, ¿no? Por ejemplo, a Chumbi, pues nos arriesgamos a que juegue todo el partido y bueno, pues te haga la sobrecarga o para tener una recaída, que por eso hemos intentado aguantar lo máximo posible. Pero para eso, nosotros para intentar frenarlo, ¿no? Al final lo dejamos para que vaya cogiendo ese ritmo, que es lo que también necesitamos para que vuelva a ser Chumbi cuando, de antes de cuando se lesionó algo. Tal vez que mire la tabla clasificatoria, no se imagina que conmigo te va a enfrentar el equipo más en forma de la segunda vuelta junto con el gol, ¿eh? Sí, yo lo que tiene que hacer ahora es lo que les he dicho. Le digo siempre, vamos a terminar el partido, irse a casa, disfrutar, sobre todo cuando se gana en el fútbol, en la bomba, y entonces que disfruten, pero nosotros ya lo tenemos en cuenta, ya lo sabemos, sabemos que es el segundo mejor equipo. ¿Qué hay ahora mismo de la segunda vuelta? Somos nosotros el Lorca y después es el Salud Peña, que más puntos ha sacado. Pero nosotros ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. Por eso digo que nunca nos sorprende, ¿no? Por eso estamos intentando siempre informar a los jugadores y que no caigamos en ese error. Nosotros sabemos lo que nos vamos a encontrar en Salud Peña, pero sobre todo, algo que hay que hacer es disfrutar y ya organizar nosotros el siguiente partido.